Hawar ahora se siente como si estuviéramos acercándonos a la primera línea de la guerra. Cada vez que ha estado aquí la calle principal ha estado llena de gente, pero ahora las persianas de metal están bajadas y casi todas las tiendas están cerradas. La ciudad está repleta de soldados israelíes. Las CFD están desplegando más unidades en Cisjordania en un esfuerzo por calmar las tensiones. Pero no son bienvenidos aquí. Miren estos petardos y granadas de humo, me dice Sultan Farouk, señalando la escritura hebrea en ellas. Los soldados los dispararon hacia nuestra casa. ¿Por qué? Teníamos niños adentro y nosotros éramos los que estaban siendo atacados. Su negocio, un patio de autos, está al lado. Cuento 79 restos quemados. El motín comenzó después de que dos jóvenes israelíes fueran asesinados a tiros por un palestino, mientras conducían por la ciudad el domingo. Este circuito cerrado de televisión muestra a colonos enmascarados apilando paletas de madera frente a la puerta y prendiéndoles fuego. Continúan durante cuatro minutos. Las CFD estaban cerca, pero nadie los detiene. Nahal estaba sola adentro. El fuego le cortó la electricidad, el agua y el internet, para que no pudiera llamar a nadie en busca de ayuda. Se quedó aquí y así durante veinticuatro horas sin nada. Porque no había electricidad, se perdió todo lo que había en la nevera. Se quedó sola aquí sin nada. Entonces todo este balcón se rompió. Estas son las rocas que arrocaron. Y cuando Nahual vino a apagar el fuego de la puerta principal a echar agua desde el balcón, ella me contó que el ejército israelí le disparó granadas de aturdimiento, botes de gas, por lo que tuvo que retirarse a su casa. Y el fuego seguía ardiendo abajo. El alboroto ha causado indignación en todo el mundo. Pero ayer uno de los ministros más importantes del gobierno israelí, Bezalel Smotrich, un ministro de finanzas de extrema derecha, dijo que Hawara debería ser aniquilada. Se acerca la tercera intifada, esta es la intifada final. Los vaticinios de una nueva intifada son cada vez más habituales. Y con fracciones en ambos lados, que aparentemente no están dispuestos a retroceder. Es difícil ver cómo esto mejorará. Aleste Bunker para Sky News en Hawara.